Como si se tratara de un juego. Algunos ciudadanos siguen llamando al sistema de emergencia 911 para denunciar incendios donde en realidad no es tan necesaria la presencia de los miembros del departamento. Algunos parecen sentir bienestar con respecto al juego de llamar a estos trabajadores para que asistan a un sitio donde no hay tal emergencia. Justamente este fin de semana el departamento de bomberos atendió tres llamados de incendios en diferentes sitios del cantón de Pérez Celedón. A su llegada se trataba en un caso de una quema de basura, otro un conato de incendio forestal, pero el peor se dio en el sector de Nueva Santana de San Pedro donde un imprudente llamó avisando sobre un incendio en una vivienda, incluso con heridos, pero no había nada. Sí, continúa pasándonos esto, si hay un par de alarmas a las que asistimos, esas no se determinan como falsas ya que la gente al llegar al lugar se encuentran ahí y ellos dicen que pensaron ver fuego, entonces se hace como revisiones. Una en Nueva Esperanza de San Pedro, esa sí se le dio el código de falsa alarma, esa sí se llegó, se reportó incendio en una vivienda, incluso con una víctima. Al llegar al lugar se trató de localizar, no había nada, se trata de localizar al interesado que llamó y ahí cambia un toquecito la versión y ya luego no contesta más el teléfono. Cuando cambia la versión, ¿a qué se refiere? Ya empieza que es que había prestado el teléfono y todo eso, entonces se empiezan a esquinear, eso sí se supone que son falsas alarmas y así se les da la clave. Lo que lamentan los expertos es que al asistir a una llamada de este tipo se deben desplazar todas las unidades y eso quita recurso humano para atender quemas de charrales o bien ataques de abejas que se dan mucho en esta época. Además, cada salida de esta le cuesta al departamento cerca de 600 mil colones. Sí, una salida de este tipo de emergencias donde se involucran todas las unidades y el personal tiene un estimado de un costo de unos 600 mil colones. En el tema de recurso humano también, ¿cuánto les afecta a ustedes el sacar toda una unidad? ¿El alistar el equipo humano también para ir a atender algo que al final no es necesario? De hecho, en eso destruja la emergencia en todo el recurso humano que también se puede estar utilizando porque en estos días estamos muy atareados con lo que son incendios en charrales, las abejas que están en tiempo de migración. Tenemos un sinfín de salidas y emergencias que atender, que se dejan de atender mientras se cubren estos eventos que son la prioridad de bomba. Para que usted se haga una idea, al realizar una falsa alarma y desplazar el equipo de bomberos a la zona, se está dejando un radio de 70 kilómetros sin unidades. En caso de que haya una verdadera emergencia mientras se desplazan las unidades a la falsa alarma, se debe recurrir al departamento de Buenos Aires. Juzgue usted lo que podría suceder mientras esta unidad recorre 70 kilómetros debido a una broma de un ciudadano. En la estación no debe quedar ninguna, la que no lleva el equipo lleva personal, cuando son incendios ya estructurales, usted sabe que la prioridad de bomberos es la protección de la vida, luego la protección de las estructuras y de último es el apagar el fuego, no suelen llamar apagar fuego si es la tercera función que hacemos. En caso de estos incendios se desplazan todas las unidades con todo el personal, no se queda nada en la estación. De esta estación, ¿cuál es la próxima más cercana? Para que la gente también tome en cuenta a la hora de hacer este tipo de llamadas, prácticamente burlándose del cuerpo de bomberos, haciendo llamadas falsas para que también caigan un poquito en razón, ¿de cuántos kilómetros a la redonda están dejando sin unidades de bomberos a Pérez Celedón? 70 kilómetros tenemos que desplazar Buenos Aires, si es hacia el cerro desplaza Buenos Aires hacia Pérez Celedón y Buenos Aires también desplaza unidades de Palmar Norte para proteger Buenos Aires, eso se hace una cadena. Lo más alarmante de esta última falsa alarma es que se inventaron que una menor de edad se había quemado. Esto generó el coraje de los bomberos quienes prefirieron no dar muchos detalles sobre este tipo de personas que hizo la llamada. Este, no, no, no se les puede decir nada, ellos mismos en sus adentros tienen que sentirse mal, me imagino que no debe dar mucha gracia ver unidades pasar ahí porque en algún lado tiene que estar viéndolas y pienso que no merece sacar el rato ni para comentar sobre ellos. El que se juegue con una vida y un menor genera coraje también al fondo. Uy, este, por supuesto, ya altera todos los sentidos de uno al asistir a una emergencia de este tipo y pensar que hay alguien involucrado que es lo más terrible y es lo que más nos mueve. Pero sí, ya le digo, personas así mejor ponerle atención y gastar tiempo en ellos. Recuerde que en este tipo de llamadas se establece un debido proceso para determinar las causas de la llamada e imponer la multa al responsable que puede ser de hasta 110 mil colones.